En nuestro último programa estuvimos viendo algunas de las características que deberían tener aquellos hombres que son llamados al ministerio pastoral. Hoy hablaremos de la importancia de estar preparados teológicamente. No se pierda su programa La Verdad presente en su segunda temporada, Características de una Iglesia Bíblica. Pablo, bienvenido. Hola Diana, ¿cómo has estado? Bien Pablo, muy contenta de estar una vez más aquí hablando de estos temas que son tan importantes. Bueno, agradecemos al Señor por este tiempo, por las personas que nos van a ver. Pedimos que Él sea guiándonos y ayudándonos con su espíritu para poder entender esto de la mejor manera. Así es. Pablo, comencemos hablando de qué tan importante es para todos estos hombres que son llamados al ministerio pastoral de estar bien preparados en cuanto a la palabra, el conocimiento de la palabra y la preparación en cuanto a teología. Sumamente importante. Yo pienso que esa es una de las grandes responsabilidades y, como decíamos la vez pasada, una de las grandes crisis que tiene el ministerio pastoral en nuestros días. El hermano John Sean, hablando del ministerio, él decía que los hombres que son útiles en las manos de Dios son hombres que tienen la cabeza llena de conocimiento y el corazón lleno de gracia. John MacArthur, hablando de eso, también decía que el predicador fiel a la Escritura debe ser un diligente estudiante de ella. Juan Calvino decía que el predicador debe ser un teólogo. Y Charles Spurgeon, el Príncipe de los Pecadores, decía que el hombre para poder enseñar debe aprender primero. Y que él debe sembrar en sus estudios para cosechar en el púlpito. Entonces, un predicador que no estudia, un predicador que no se prepara, de alguna manera está imposibilitándose a sí mismo para cumplir el ministerio. Ese es uno de los deberes que todos nosotros tenemos delante de Dios y delante de la Iglesia. Necesitamos ser diligentes en nuestra preparación doctrinal, teológica, bíblica, para que al hablar la palabra de Dios, Dios pueda bendecir el ministerio de la palabra en nuestras vidas. El hermano Donald Gray Van House, un predicador presbiteriano, él decía que si él tuviera que predicar o servir a Dios tres años, él ocuparía de esos tres años dos años preparándose. Y Billy Graham, una vez ante 600 ministros en Londres, él decía que si él pudiera cambiar dos cosas de su ministerio, la primera sería que él iba a dedicar tres veces más tiempo a la preparación antes que a la predicación. Él decía que él llegó a predicar mucho y a estudiar poco. La segunda cosa que él diría que él iría a cambiar sería sus tiempos de oración. Entonces, es necesario que un hombre para servir en el ministerio de la palabra tenga la preparación adecuada. Cuando él no la tiene, él mismo se está anulando. Es como cuando un jugador se lesiona un pie y el jugador de fútbol, si sus pies no funcionan, él no va a poder cumplir la práctica de ese deporte. Así un predicador, si él no es diligente en la preparación doctrinal, él no va a cumplir el ministerio eficazmente. Es como una persona que va a querer mirar, pero si no tiene ojos, eso lo imposibilita. Así el predicador que va a querer servir a Dios, si no es fiel en cuanto a su estudio y a la dedicación de la palabra, él no va a poder servir a Dios. Sí, la otra vez nos decías que esta era una de las crisis principales que estamos sufriendo en la iglesia, en los últimos tiempos, ¿cómo, si yo estoy reuniéndome en una iglesia, ¿cómo yo puedo identificar que la persona que está allá en el púlpito no está bien preparada? Bueno, hay varias características con las cuales uno puede notar este problema o esta indisciplina espiritual. Una podría ser que la persona que no tiene preparación y no es dedicada al estudio de la palabra, generalmente cuando ella habla es monotemática, ya se habla el mismo tema siempre. Usted puede escuchar una predicación de hace cinco años, hace dos años, y seguramente si la escucha en cinco años, ella va a estar hablando el mismo tema. Como alguien decía, prepara el mismo caldo varias veces con el mismo hueso. Entonces hay muchos que en su hablar ellos se acostumbran a un tema. Nunca estudian la palabra, nunca se dedican seria y concienzudamente a escurriñar las escrituras, sino que siempre están hablando de lo mismo. Puede ser la guerra espiritual, puede ser la sanidad interior, puede ser de escatología, puede ser de la iglesia. Ellos son monotemáticos, ellos siempre están hablando de la ofrenda, ellos siempre, es cuando uno comienza a escuchar a un predicador que en su manera de predicar siempre está hablando lo mismo, ahí uno puede ver que esa persona no está siendo responsable en cuanto a la preparación de la palabra y su dedicación al estudio, porque la Biblia y el consejo de Dios es sumamente amplio. De Génesis a Apocalipsis tiene tantos temas, tantas doctrinas, tantas verdades, tantos libros, tantas cosas para considerar que cuando un hombre solo está hablando un tema nos está mostrando visiblemente que él no es un estudiante de las escrituras, no es un discípulo de la palabra de Dios. También generalmente este tipo de personas que son negligentes en esta área, ellos se acostumbran a que su lenguaje y su enseñanza tiene poco contenido y muchos clichés. Yo no sé si tú has ido a algún lugar donde los predicadores siempre están usando un tipo de frases que son como un adorno a su enseñanza, pero que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna sustancia. Levántese, mire al de al lado, salúdale, ¿quién vive? y a su nombre. Y ellos comienzan a usar una serie de clichés a toda hora, que uno nota que su predicación es muy repetitiva, muy superficial y sin ninguna sustancia, sin ningún valor. Eso también es una evidencia cuando hay poca preparación en cuanto a la palabra. También como lo hemos venido hablando, la proliferación de vientos de doctrinas falsos es común de aquellos que no tienen raíces profundas en la escritura. Cuando un hombre es de la palabra, él tiene raíces y aunque vienen los vientos no lo van a mover. Pero generalmente cuando nosotros no estamos predicando la palabra, fácilmente nos dejamos llevar por los vientos actuales de los errores doctrinales. Entonces viene el movimiento de prosperidad y comenzamos a hablar prosperidad. Entonces viene el movimiento de palabra de fe y comenzamos a hablar solo de confesar y de excretar. Viene el movimiento de autoayuda o coaching cristiano. Entonces la persona solo comienza a hablar de que Dios quiere que tú te ames a ti mismo y que cumpla los deseos y que debes valorarte. Entonces siempre que encontramos una persona que cede a los vientos de doctrina, estamos viendo una persona que está cediendo a los vientos de doctrina porque generalmente ha sido irresponsable en cuanto a su estudio y dedicación de la palabra. Ahora, también como leíamos la vez pasada, generalmente la persona que no estudia fielmente y dedicadamente la palabra, ella se caracteriza porque ella la tuerce. Ella no sabe maniobrar la espada. Entonces es muy, muy tendiente o pendenciosa. Es una persona que fácilmente tuerce la escritura. Aunque lleva la Biblia, pues no conoce su contenido y lo malobra. Aunque la predica, como no conoce el mensaje bien, lo distorsiona. Y aunque lee la Biblia, cuando la interpreta lo hace sin precisión. Entonces generalmente son personas que cogen pasajes, los descontextualizan, lo aplican mal. Y eso es muy evidente. Las personas comienzan a escuchar y dicen, pero el pasaje no está diciendo eso. Pero la persona lo está torciendo. Y eso muchas veces, esa inexactitud en la aplicación, en la enseñanza, nos muestra a alguien que es indisciplinado en cuanto a su estudio y en cuanto a su compromiso con las escrituras. Y también algo que es muy común en nuestros días es que hay un énfasis en cuanto a algunos aspectos religiosos espirituales en vez de enfatizar en la escritura. Entonces en esos lugares donde el predicador no es un estudiante, no es un discípulo de la palabra, generalmente se enfatiza mucho en las visiones, en los sueños, que son producidos por el mismo corazón del hombre. La gente vive y los predicadores viven obsesionados acerca de la sanidad, el culto de milagros, el culto de liberación. Y muchas veces los milagros son artificiales o falsos porque como la gente no es atraída a la palabra porque el ministro no es un hombre de la palabra, entonces él está llevando a los cristianos a otras cosas. Una práctica muy común de los predicadores de nuestros días es el tiempo de ministración. Él no sirve la palabra fielmente, sino él da un mensaje ahí medio aguado y después del mensaje medio aguado, él comienza a orar por la gente, a imponer manos y todo eso. Y eso ahí uno comienza a ver que el hombre no tiene contenido bíblico, entonces reemplaza el contenido bíblico con ese tipo de prácticas que son de alguna manera un misticismo no bíblico y no espiritual. Y lo último que podríamos decir en cuanto a un predicador que no sea un hombre de la palabra es que generalmente este tipo de pastores, ellos suplantan la palabra con otras prácticas. Nosotros estuvimos hablando ya en algunos programas sobre el pragmatismo religioso que abunda en el cristianismo de nuestros días. Entonces, en vez de ser un culto centrado en la predicación de la palabra, el culto lo volvió en una fiesta espiritual. Entonces, abunda más la música que la enseñanza fiel de la palabra. Es más importante el cantante cristiano que el predicador. Suena más el piano del fondo que la enseñanza o la lectura de pasajes bíblicos. Se apela más a la emoción que al arrepentimiento. Se apela más a los sentimientos que a la fe. Se apela más al entretenimiento que a la conversión. Entonces, se crea un ambiente a través de ciertos instrumentos donde el culto cristiano prima el entretenimiento que la predicación de la palabra. Entonces, es muy común un hombre la palabra. Hoy en día tú vas a lugares donde la predicación no dura media hora y la alabanza dura 40 minutos. Hoy en día se ha reducido el tiempo de la palabra y se ha aumentado el tiempo de la liturgia o el culto emocional. Entonces, esos son señales de que una iglesia y un ministerio no está girando en torno a la palabra de Dios, sino está girando en torno a otros asuntos. Y una persona que considera eso donde se está reuniendo tiene que orar a Dios y pedirle a dónde debe reunirse. Porque un lugar donde las personas no están encontrando el alimento sólido de la palabra de Cristo, Spurgeon decía que las personas no deberían perder el tiempo viviendo allí. Tremendo, ¿no? Y de todo esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Hay consecuencias? Claro, cuando tenemos hombres que no son fieles en cuanto a atrasar y presentar la palabra de Dios tiene consecuencias terribles. La primera consecuencia que podríamos decir que dice Oseas 4, versos 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un ministro que no enseña la palabra de Dios fielmente, él está destruyendo al pueblo de Dios. Él está cometiendo un crimen espiritual con la iglesia que Dios le ha puesto a alimentar. La está matando porque tal vez no le está dando pan, sino le está dando veneno. Tal vez no le está dando alimento, sino le está dando serpientes y escorpiones. Entonces, tal vez el mayor instrumento de Satanás en una iglesia es un ministro falso. A veces, como decía un puritano antiguo, la Biblia sufre más de sus expositores a veces que de sus opositores. Y un hombre que predica un mensaje tibio produce cristianos tibios. Un hombre que predica un mensaje superficial produce cristianos irrelevantes. Un hombre que predica un sermón pequeño, simple y vano, ¿qué tipo de cristianos va a producir? Entonces, esto tiene un efecto tremendo sobre la iglesia. Y es muy común que tú donde encuentras iglesias donde el predicador no es un hombre de la palabra, eso tiene un efecto lamentable en la iglesia. Y aunque sean iglesias grandes, porque a veces ese tipo de prácticas pragmáticas hacen que el número crezca, son iglesias que tienen mucho movimiento. Porque llega un momento donde la gente se cansa de eso. Llega un momento donde el alma del hombre no se alimenta del espectáculo. Llega un momento que el alma del hombre no se alimenta de clichés espirituales. Entonces, llega un momento donde las ovejas se van a dispersar. Entonces, generalmente una enseñanza simple y van a la palabra va a hacer que la iglesia tenga tienda a destruirse y tienda a dispersarse. Entonces, por un lado, como hemos dicho y decía, creo que Spurgeon se mata a los verdaderos creyentes, a las ovejas, y por otro lado, se entretiene a las cabras. Y eso es en cuanto a la iglesia, pero en cuanto al mismo predicador, cuando un hombre no está predicando la palabra, sino el mismo gira en un ministerio simple y vano, él va a tener un conflicto personal interior. Entonces, hay muchos pastores que se sienten frustrados en el ministerio. Hay muchos pastores que están corriendo detrás de todo tipo de nueva práctica en el ambiente religioso para poder hacer algo relevante. Ellos están ausentes del poder de Dios. Ellos están ausentes de la palabra de Dios. Ellos mismos no están sufriendo una transformación. Y como dice Segunda de Pedro, en cuanto a los falsos maestros, cuando las personas tuercen las escrituras, las tuercen para su propia perdición. Porque una vez el mismo pastor está cometiendo un atentado contra la verdad de Dios, él va a tener un efecto espiritual negativo. Entonces, lastimosamente, tenemos muchos pastores que están en lo privado entrando a la inmoralidad, en lo privado entrando a la codicia del dinero, en lo natural, perdiendo sus familias, sus hijos y su comunión con Dios, porque la misma infidelidad hacia la palabra de Dios tiene un efecto sumamente negativo en sus vidas. Tremendo, ¿no? Vamos a hacer una corta pausa, Pablo. Y ustedes, por favor, no se muevan. Si tienen más preguntas, sigan escribiendo en nuestro correo electrónico www.teseroschristianos.com o síganos en redes sociales. Nuestro momento ya volvemos. Pablo, existe la idea de que el predicador no debe preparar su mensaje porque en ese momento, en esos momentos difíciles, el espíritu llenaría su boca. O esa idea de que el espíritu, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, ese pasaje de Mateo 10, verso 19 y 20, donde Jesús le promete a sus apóstoles que ellos cuando estuvieron en la cárcel o cuando tuvieran que dar testimonio ante los reyes, el espíritu vendría y les ayudaría y no se preocuparan porque el espíritu les daría que hablar porque iba a ser el espíritu santo hablando con ellos. Era una promesa que el Señor le estaba haciendo a los apóstoles en cuanto a que la inspiración divina, la inspiración del espíritu santo les iba a guiar en un momento determinado para dar testimonio de él. Y ese es uno de los pasajes que nosotros usamos para hablar de la inspiración del Nuevo Testamento. Así como los profetas en el Antiguo Testamento, el espíritu santo vino a ellos para darnos las profecías que harían parte del Antiguo Testamento, así el espíritu santo vino sobre los apóstoles para inspirarlos y enseñar la doctrina del Nuevo Testamento. Ahora, eso no es aplicable en cuanto a la predicación de la palabra porque los mismos apóstoles, por ejemplo, Pedro y los doce apóstoles en Hechos 6 dice que no era justo que ellos se dedicaran a las mesas porque ellos deberían persistir y dedicarse en el ministerio de la palabra y la oración. O sea, ellos mismos enseñan que para predicar ellos deberían ser dedicados exclusivamente a la palabra y a la oración para hacerlo fielmente. Y el pasaje que la letra mata y además el espíritu vivifica está haciendo Pablo un paralelo entre la ley de Moisés y la obra del Espíritu Santo. La letra que mata es la ley cuando decía haz esto o haz aquello y si no lo hace morirás. Entonces cuando una persona no cumplía la letra de la ley entra en un juicio de Dios y moría. Pero eso no se puede aplicar al ministerio de la palabra. Los apóstoles como Pablo ellos mostraban por las escrituras que para poder ser un fiel ministro de la palabra debía haber dedicación debía haber lectura debía haber consagración. Ningún hombre debería cumplir el ministerio de la palabra de una manera irresponsable. Como dice James Adams dice la buena predicación predicación requiere un trabajo arduo requiere tiempo adecuado requiere compromiso, energía, capacitación dedicación completa del hombre que ha de predicarla. Si nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra es sumamente aguada y diluida y como alguien decía yo no puedo traer leche entera triple A a la casa de Dios si todos los días estoy tomando leche diluida. ¿Sí? Yo no puedo esperar tener fruto el día del púlpito si entre semana no estoy sembrando la semilla del estudio. Por ejemplo John Wesley decía en cuanto a su compromiso a las escrituras orando a Dios Dios hazme un hombre de la palabra. Y Spurgeon decía de John Bunyan que lo hirieran en cualquier lado y que de su piel solo brotarían versículos. Cada vez que él hablaba decía Spurgeon de John Bunyan un versículo está en su boca. Entonces siempre Dios ha usado a los hombres fieles a la palabra. Desde el Antiguo Testamento desde Josías y la restauración de Israel en los tiempos de decaencia por Pablo por los apóstoles por los grandes padres de la iglesia los reformadores los misioneros tú siempre vas a encontrar que los hombres que Dios usó eran hombres dedicados a la palabra de Dios. Acabas de dar una lista de muchos hombres que fueron usados por el Señor y fue gracias a la dedicación de la palabra. Para aquellos hombres que se están preparando ¿cuál sería el consejo? ¿Cómo debería abordar el estudio de la palabra? Bueno eso es una gran pregunta. El hermano Martín él dice que primeramente un estudiante un discípulo un cristiano que sienta el impulso para conocer a Dios servir a Dios y predicar la palabra de Dios él debe amar la escritura a tal punto que por lo menos la lea una vez al año. Entonces lo primero que podríamos decir es la importancia de conocer las escrituras y para poderlas conocer necesitamos leerla por lo menos como decía nuestro hermano una vez al año y no estamos hablando de esa lectura para preparar sermones o no estamos hablando de esa lectura para predicar sino de esa lectura devocional todos nosotros debemos adquirir el hábito diario de leer la palabra de Génesis a Apocalipsis y es muy importante esa lectura completa de la Biblia porque cuando nosotros tenemos una lectura para preparar sermones vamos a ir a ciertos temas específicos o cuando yo tengo una lectura al azar yo voy a querer ir a ciertas partes de la palabra que me gustan a mí los salmos las promesas las bienaventuranzas o cuando yo estoy en un problema yo voy a querer ir a los pasajes de consuelo y eso va a hacer que yo no conozca las escrituras entonces yo debo conocer todos los laberintos todo el bosque profundo de las escrituras todos los libros y una buena y necesaria práctica que debe adquirir el estudiante de las escrituras es leer la palabra constantemente es leer la palabra habitualmente es leer la palabra en su plenitud todo el consejo de Dios entonces en ese sentido por ejemplo el hermano Martin John Jones él dice que le ayudó mucho un comentario de Robert Machin que él hizo una especie de estudio de la palabra completa para la iglesia que él pastorea y para su vida y Martin John dice que él adoptó ese método y que era un método en un año en el cual él podía leer el antiguo testamento una vez y el nuevo testamento dos veces entonces es muy importante que el cristiano adopte el hábito diario de leer la palabra y conocer la palabra es por eso le decía a los estudiantes que aunque ellos no pudieran conocer otros muchos libros si ellos eran expertos en la palabra ellos no iban a ser instrumentos útiles en la mano de Dios entonces el buen cristiano que quiere servir a Dios y que está teniendo una vocación hacia el ministerio él debe ser dirigente en su estudio de la palabra y para eso es muy bueno que él adopte un hábito o un plan de lectura porque eso le va a ayudar a él a cumplir ciertas metas entonces hoy en día hasta tenemos Biblias para leer en un año entonces tú tienes la Biblia y dice enero 1 tales capítulos enero 2 tales capítulos tales del antiguo tales del nuevo o hay métodos que han usado los hermanos que son buenos que son necesarios y que son útiles para que nosotros podamos tener un compromiso y una lectura de la palabra completa ahora esa lectura de la palabra es para alimentar el alma esa lectura de la palabra es para alimentar el espíritu esa lectura de la palabra es para tener devoción y comunión con Dios a través de su palabra y es una lectura que todo hermano que vaya a predicar la palabra debe tener eso quiere decir que los que son ministros de la palabra solamente deberían leer la palabra o pueden leer otros libros no realmente la preparación incluye la lectura de otros libros solo que el libro principal que nosotros debemos tener es la palabra de Dios ahora cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios eso debe ser complementado con otro tipo de lecturas que también son muy importantes esa lectura como te decía de la palabra es una lectura privada de devoción de comunión con Dios que deberíamos tener todos hay cosas que nos van a ayudar mucho para el púlpito mucho para la predicación y mucho para la enseñanza es sumarle lecturas de libros de teología y comentarios bíblicos todo lo que podamos leer de teología sistemática todo lo que podamos leer de dogmática todo lo que podamos leer que enriquezca nuestro conocimiento de la palabra las ciencias auxiliares los comentarios bíblicos son una gran herramienta para el creyente que quiere profundizar en el estudio de las escrituras como yo le decía a unos estudiantes muchos de los de las montañas que nosotros queremos escalar en los libros de la palabra hay algunos que ya las subieron y las bajaron 5, 10, 15 veces y los comentarios que ellos han hecho las enseñanzas que ellos han dado son una gran riqueza espiritual para los nuevos que estamos expresando en este campo entonces los libros de teología los libros doctrinales los libros de enseñanza son libros que deben acompañar nuestro crecimiento espiritual no sólo cuando estamos en el seminario aunque ya salgamos siempre esas verdades que Dios nos ha permitido conocer van a ser disfrutadas van a ser más conocidas más aprovechadas cuando comenzamos a verlas desde otra perspectiva por ejemplo cuando estábamos en un comienzo estudiando asuntos como la trinidad para nuestra mente era un poco difícil de comprenderlos pero ya después de que pasamos por aquellas jornadas y volvimos a estudiar esas doctrinas de pronto de otros autores de otros predicadores esas verdades cada vez cogen un color más precioso para el corazón entonces nunca dejamos de ser estudiantes nunca dejamos de ser discípulos siempre debemos estar leyendo y preparándonos y esa lectura va a enriquecer nuestra mente esta es una lectura más enfocada a nuestro intelecto a nuestro conocimiento teológico pero es una lectura muy necesaria especialmente para los ministros de la palabra tal negocio de que yo quiero a Cristo y no quiero doctrina es una herejía del infierno la doctrina de Cristo nos lleva a Cristo y Dios ha dado grandes maestros a través de la historia de la iglesia que han dejado un gran depósito a través de mucha literatura cristiana que nos va a enriquecer en cuanto al conocimiento de esas doctrinas en cuanto al conocimiento de la escritura en cuanto a la enseñanza que el Señor ha dejado en la escritura y todo hombre en la palabra debe estar muy asociado a la literatura que enriquezca su mente en el área teológica ahora no es lo único porque también el cristiano debe tener una lectura devocional ¿qué quiere decir eso? aunque nosotros llenamos nuestra mente con conocimiento y eso es parte de nuestro deber cristiano también debemos alimentar nuestra alma y esa lectura devocional ya no es una lectura tampoco solamente teológica sino va muy relacionado con nuestras necesidades espirituales entonces yo te voy a dar por un ejemplo nosotros debemos leer libros si somos solteros de la soltería cristiana si somos casados debemos leer libros que hablen de nuestro rol como esposo si somos padres debemos leer libros que hablen de nuestro rol como padre si yo tengo necesidad en crecer en la vida de oración debo leer libros de oración si yo tengo necesidad de vencer ciertos pecados debo leer libros que me ayuden a conocer cómo vencer el pecado entonces ya es otro tipo de literatura más devocional más de mi experiencia mi necesidad espiritual pero también yo debo acompañar la lectura de la palabra la lectura de libros teológicos con libros devocionales libros que enriquezcan mi vida espiritual y me ayuden en mi jornada que estoy viviendo ahora tenemos el problema de que las librerías cristianas no son el lugar más seguro para el cristiano pero en ese caso el cristiano puede buscar libros recomendados en ese caso él puede pedir consejo y una de las cosas a las cuales debe acudir el cristiano es a los libros antiguos los clásicos cristianos que han pasado la prueba del tiempo y han sido valorados por cristianos de otras generaciones generalmente son de lo mejor que tenemos aún en nuestros días entonces el cristiano debe acompañar la lectura de la palabra con libros devocionales que alimenten su vida espiritual en cuanto a las necesidades espirituales que él está teniendo ahora otro aspecto también que él puede enriquecer bastante su vida cristiana es la lectura de biografías es la lectura de historia de la iglesia la historia de la iglesia y la operación providencial de dios en ciertas épocas y con ciertos hermanos es un tipo de literatura que despierta el corazón de una manera preciosa es un tipo de literatura que desafía al creyente a desear el poder de dios a desear la gloria de dios como dios actuó ya en otros porque la historia de la iglesia hace eso nos muestra como dios actuó en la vida de grandes hijos suyos o no eran grandes en realidad cuando uno lee las biografías eran hombres pequeños pero de gran fe de gran comunión y dios hizo muchas cosas con ellos entonces la lectura de biografías de historia de la iglesia de alguna manera ella pone hambre y sed por dios hambre y sed por su palabra hambre y sed porque dios haga algo como lo ha hecho en generaciones pasadas yo no podría calcular los grandes beneficios que nosotros hemos tenido cuando nos hemos introducido a leer la vida de ciertos hombres eso ha sido tan precioso y tan necesario eso nunca lo deberíamos abandonar toda lectura de biografías de historia de la iglesia la lectura de los diarios de algunos hombres del pasado eso es de alguna manera cuando comenzamos a leer libros de teología nos creemos muy espirituales pero dios nos baja de la nube cuando comenzamos a leer libros de biografías y de hombres del pasado porque ahí nos damos cuenta que no es solo conocimiento que debemos desear ser hombres de fruto y conocer a dios y el poder de dios y la lectura de biografías como que nos baja de ese punto donde nos creemos muy sabios a un punto donde deseemos el poder de dios la interacción de dios en nuestra vida y en nuestra generación como sucedió en el pasado además de eso porque el creyente tiene mucho mucho para ahondar y mucho para profundizar él también debe leer libros de apologética y de temas de actualidad o sea el hombre de la palabra no es un hombre solo de la biblia y de asuntos doctrinales él debe saber que el cristianismo enfrenta una guerra contra ideas contra filosofías contra una falsa ciencia que quiere desacreditar nuestra fe entonces nosotros debemos conocer las herejías las falsas doctrinas que están circulando en nuestra generación o que han circulado y generalmente vuelven a reciclarse nuevos movimientos debemos conocer los engaños que hay en esos tipos de movimientos debemos conocer los ataques de la falsa ciencia todo lo que dice la evolución contra la biblia todo lo que dice la evolución contra la verdad de dios y tener argumentos para debatir y presentar defensa de nuestra fe entonces necesitamos también empaparnos de ciertas áreas leer sobre ciertos temas leer que está pensando el mundo en nuestros días nosotros no podemos aislarnos en la iglesia nosotros debemos hacer que la palabra de dios tenga relevancia en nuestros días y para eso necesitamos conocer cuáles son los rudimentos de nuestra generación o las filosofías que están circulando y que están atrapando a los hombres cuáles son las ideologías que están atacando y matando a nuestra generación entonces cosas como el feminismo la ideología de género el postmodernismo son cosas que como pastores y como hombres de la palabra debemos conocer porque conociendo esos desafíos es que la doctrina y la aplicación a la iglesia va a tener relevancia en medio de los miembros y en medio de ese mundo hostil al cual vivimos entonces no es que el pastor tenga que ser experto en todas estas cosas pero si él debe tener un conocimiento general amplio para que él pueda trazar la verdad con eficacia entonces él tiene muchas áreas y muchos campos donde a la par de la lectura de la palabra a la par de la lectura devocional a la par de la lectura teológica a la par del conocimiento de la historia a la par él debe ser un hombre que está en este mundo aunque pertenezca a otro mundo como decía John Stock en su libro sobre la predicación que el ministerio de la palabra es un puente entre dos mundos el mundo de Dios espiritual al mundo caído y por un lado necesitamos conocer a Dios su revelación pero también necesitamos conocer el mundo caído donde vivimos para que podamos hablar con toda eficacia y tener eficacia y relevancia en cuanto a nuestro ministerio entonces realmente el hombre de Dios tiene una serie de áreas donde él debe ser diligente en su estudio en su preparación para que él pueda cumplir el ministerio que Dios le ha llamado a cumplir si verdaderamente debe estar enteramente preparado para toda buena obra si y tiene que tener una buena dieta balanceada porque a veces nosotros tenemos la tendencia a algunas cosas más nos gusta más el libro devocional y olvidamos la Biblia o leemos solo la Biblia o olvidamos los libros de teología o queremos solo teología pero nunca leemos historia de la iglesia si o nunca vemos los temas de actualidad entonces nosotros necesitamos una dieta balanceada para cumplir un ministerio amplio y un ministerio que pueda ser usado en la gracia del Señor es cierto y es precioso ver como a veces como que estamos muy focalizados en que esté preparado para poder ir a a dar a otros alimento pero es muy importante saber que ese alimento primero debe estar en él y esto de leer las biografías definitivamente quien no ha experimentado esa inspiración y ese querer ser así como él o ella que el Señor usó siendo tan pequeño y tan simple todos hemos experimentado cuando leemos biografías o cuando estamos leyendo temas de actualidad y nos damos cuenta que el Evangelio también está tratando sobre estos temas porque el Señor ya lo conocía y yo lo había anunciado vamos a hacer una corta pausa es la última pausa y ya volvemos y ustedes por favor no se muevan sigan escribiendo en nuestro correo electrónico tesoroscristianos arroba gmail.com o síganos en Facebook e Instagram ya volvemos Pablo ¿qué otro ingrediente quisieras añadir a todo lo que hemos hablado hoy? bueno hay varios que es que la verdad el tiempo no nos da para tratar tantos asuntos pero yo quisiera añadir que si una persona tiene vocación llamado al ministerio él tiene la oportunidad de hacer una preparación formal que lo haga hoy en día contamos con algunos seminarios algunas escuelas bíblicas que pueden enriquecer bastante al estudiante en muchos aspectos que él no conoce estas cosas que nosotros estamos hablando muchos de nosotros como nuevos creyentes no las conocemos entonces el joven soltero que tal vez tiene la capacidad tiene la posibilidad de estudiar formalmente eso sería muy bueno en cuanto a su llamamiento ahora pues no es lo único pero sí debería ser un área en la cual nosotros deberíamos considerarla el señor en el último tiempo me ha permitido ser profesor y uno ve el cambio en los estudiantes a veces simplemente un semestre un periodo y uno ve como como la mirada del discípulo de Cristo cambia al ver todas las áreas donde él tiene para profundizar y conocer al señor conocer su palabra y la verdad de Dios es como decía el salmista como un dulce delicioso como algo deleitoso entonces eso sería muy bueno para aquel que puede y tiene el tiempo y la capacidad de prepararse formalmente además de eso hay muchas prácticas que lo pueden a uno enriquecer en la palabra la biblia nos enseñaba la importancia de que aún las cartas que escribían los apóstoles de la palabra de Dios fuera leída en grupos o en la iglesia misma entonces yo pienso que todo espacio que la iglesia pueda abrir para incentivar el estudio para incentivar la conversación para incentivar la investigación de la palabra de la doctrina es muy bueno y muy enriquecedor ahora no solo en la iglesia sino que hoy en día por ejemplo acá en Colombia tenemos algunas librerías que hacen club de estudio club de lectura entonces leen un libro juntos lo comentan lo preguntan investigan y eso enriquece mucho la vida del cristiano eso se puede hacer como en un club de lectura entre amigos cristianos varones hombres que están siendo llamados al ministerio mamás eso se puede hacer en todas las áreas pero reunirse a leer a estudiar compartir lo que se está leyendo puede ser tan enriquecedor nosotros a veces tenemos un tipo de reunión así sencilla con algunos hermanos que enseñamos la palabra y podemos pasar tres horas estudiando cierto asunto hablando de cierto libro y es tan rico ese momento que se vuelve especial entonces ese tipo de mutualidad ese tipo de lectura conjunta sea entre amigos hermanos o un grupo en la iglesia es muy enriquecedor para aquellos que están comenzando en su preparación doctrinal y algo que hablábamos la vez pasada la Biblia dice que el que se junta con sabios sabio será uno debe tener personas en ciertas áreas que son maduras que tienen experiencia mucho más que nosotros y nos pueden recomendar nos pueden enseñar nos pueden instruir a veces yo he tenido la experiencia que he leído libros y no los he entendido pero voy a la casa de un hermano y me siento a hablar con él y en la conversación él comienza a dar esa sabiduría que el Señor le ha dado con la experiencia y muchas cosas que no había entendido ni con la lectura ni con el estudio la comunión con este tipo de hermanos hace que nuestra mente se abra hace que nuestro corazón entienda hace que nuestro ser capte cosas del Señor que son preciosas hay lugares y hay hermanos especialmente en mi vida que yo sé que cuando estoy con ellos cuando estoy en sus casas les puedo preguntar ciertos temas y voy a ser muy enriquecido y entonces nosotros deberíamos andar con hombres sabros hombres de la palabra hombres que tengan conocimiento de las escrituras hombres que nos puedan ayudar en ese camino hombres que les podamos preguntar sobre ciertos asuntos hombres que podamos consultarles en momentos donde tengamos ciertas dudas yo me acuerdo una vez recién convertido que tenía unas dudas porque me encontré unos testeos de Jehová y me dejaron supremamente confundidos y duré como una semana que no podía hasta ni orar de la confusión a la que llegué en ese momento y fui a visitar a un hermano y cuando hablé con el hermano el hermano en un minuto me respondió todas las dudas que tenía y me dio tanta claridad de algunas verdades que yo todavía ni siquiera había considerado entonces la comunión la multitud de consejos la sabiduría que Dios le ha dado hermanos mayores que tienen más años en el Señor también va a ser muy beneficioso en cuanto a nuestro crecimiento espiritual en cuanto a las recomendaciones que podemos leer que autores que libros eso nos va a ayudar mucho y también yo pienso que nuestra generación tiene una gran oportunidad lo que es el internet y los medios de comunicación hoy nos brindan una gran cantidad de material la cual nosotros podemos aprovechar yo digo que nosotros tenemos los mejores púlpitos de nuestros días a nuestra mano porque por ejemplo en los canales de YouTube podemos ir a escuchar tal predicador ir a escuchar a tal predicador yo a veces decía que yo quisiera irme a vivir a otros países para reunirme con ciertos hermanos y recibir la enseñanza de ciertos hombres de Dios que ha levantado nuestra generación pero hoy gracias a esos medios de comunicación yo puedo escucharlos desde mi casa desde mi celular entonces tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de material gran cantidad de hombres de la palabra de Dios gran cantidad de sitios web gran cantidad de libros digitales hoy nosotros tenemos muchas cosas a nuestro favor tenemos muchos documentales hoy muy buenos tenemos realmente mucho material cristiano de edificación aunque existe mucha cosa también falsa pero también hay mucha cosa que realmente nos puede edificar y nos puede ayudar a crecer en nuestro conocimiento de la palabra en nuestra edificación personal y el llamamiento que el Señor nos ha hecho entonces que echemos mano de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para aprovechar el tiempo y redimirlo y cuál sería la satisfacción que finalmente tendrían estos hombres que han hecho bien las cosas delante del Señor bueno el hombre que ha hecho bien las cosas delante del Señor va a tener la satisfacción de la gloria de Dios en el sentido de que nuestro corazón se va a llenar de alegría cuando el Señor venga y nos diga buen siervo fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré nosotros tenemos un ministerio que hemos recibido de Dios de parte de él y lo cumplimos delante y uno de los principales objetivos del ministerio es la gloria de Dios y si nosotros somos fieles al llamado si nosotros somos fieles a la palabra vamos a glorificar el nombre de Dios y vamos a exaltarlo y eso para cualquier hombre de Dios debe ser su mayor satisfacción muchos de los hombres de Dios como el mismo Señor Jesús o Juan el Bautista o Pablo murieron en cárceles decapitados solos perseguidos despreciados pero como ellos fueron fieles a Dios ahorita están en la gloria entonces nuestro llamamiento no es a tener grandes masas sino a ser fieles a Dios no es agradar a las personas sino es agradar a Dios quien nos llamó al ministerio es servirle es honrarle es trabajar fielmente para él y nuestra mayor satisfacción es que cuando él vea que hemos hecho lo que debíamos hacer él nos pueda decir eres fiel has sido bueno con el encargo que has tenido entra el gozo de tu Señor entonces yo pienso que sea la mayor motivación que puede tener un ministro más que los frutos en este mundo la satisfacción de aquel que nos llamó al ministerio sin ser nosotros dignos y poderlo cumplir fielmente para él y lo otro sería alguien decía un predicador puritano decía que algún día en el cielo van a haber miles de almas que van a agradecer porque fueron expuestas a un púlpito fiel porque hubo hombres que les predicaron fielmente el evangelio porque hubo hombres que los alimentaron sanamente con la palabra de Dios y sus bocas estarán agradecidas por la eternidad porque hubo personas que les predicaron la verdad y eso es una gran satisfacción para el ministro de Dios que algún día en la gloria muchas almas van a ser agradecidas porque realmente les llevaron a conocer a Cristo y la verdad de su palabra ahora aunque no creo que sea muy satisfactorio el mismo predicador puritano decía que también el predicador va a saber que sus palabras van a ser martillos en el alma de aquellos impíos que rechazaron el evangelio así como muchos van a agradecer en el cielo muchos se van a lamentar recordando aquel púlpito fiel que les llamaba al arrepentimiento aquel púlpito fiel que les presentaba la sangre de Jesucristo para perdón de pecados más sus almas no lo quisieron recibir entonces por un lado la predicación fiel va a traer gozo y alegría en muchas almas y va a traer un lamento profundo a aquellos que fueron rebeldes y hostiles a la verdad del evangelio más el Señor nos ayude a ser de esos hombres que como fueron otros fueron considerados fieles como Jesús dijo al final de su vida oh padre la obra que me diste que hiciese esa dice que el Señor nos conceda cumplir fielmente el ministerio de la predicación de la palabra que podamos ser conocidos como hombres de la palabra hombres de Dios que cumplieron fielmente el llamado que el Señor les encomendó esa va a ser tal vez nuestra mayor satisfacción ser poder ser fieles al llamado que tenemos del Señor amén Pablo estas palabras realmente son bien inspiradoras para aquellos que quieren hacer las cosas bien delante del Señor poder saber que estuvieron a los pies del Señor que lo conocieron y que hablaban de lo que conocieron no te puedes ir sin darnos el recomendado bueno estos dos últimos programas hemos tenido recomendados muy buenos hoy vamos a recomendar dos libros un libro de Martin John Jones que se llama La predicación y los predicadores y un libro de John Stop que ahorita lo mencionaba que se llama La predicación Puente entre dos mundos estos dos predicadores ingleses realmente hacen un gran aporte aquellos que están siendo introducidos en esta gran honorable y noble misión de predicar la palabra de Dios entonces yo quisiera recomendársela a todos porque realmente estos hermanos nos despiertan y nos llevan a mostrar a veces muchas de las áreas en las que todavía tenemos cierta debilidad cierta negligencia y nos despiertan a poder cumplir el ministerio de la mejor manera es una gran riqueza para los que quieran leerlo yo sé que va a ser de mucho provecho y como decíamos en el programa pasado necesitamos realmente hombres de Dios necesitamos como decía Adele que Dios encienda la llama del poder espiritual en los púlpitos porque realmente la iglesia es levantada por el púlpito o es destruida por él entonces que Dios restaure y levante verdaderos hombres de la palabra en nuestra generación bueno solo queda agradecer al Señor por su palabra y por darnos luz y entendimiento acerca de estos asuntos tan importantes que para el tiempo que estamos viviendo realmente son muy necesarios entonces no queda más que agradecerte también por estar con nosotros esta noche no a ti Diana y al Señor y a todos los que están aquí detrás en este programa realmente sabemos que el Señor es bueno que el Señor es fiel y a unos espacios como estos para que su pueblo sea despertado a cosas muy serias y trascendentales como lo hemos estado hablando así es y a ustedes también agradecerles por estar con nosotros en sintonía no olviden seguir escribiendo a nuestro correo electrónico tesoroscristianos arroba gmail punto com o seguirnos en facebook e instagram muchas gracias feliz noche chau